. Nos encontramos esta situación que es difícil. Difícil, difícil para nosotros, pues bueno somos familia pobre. Y entonces no tenemos realmente las condiciones que necesitamos para vivir. No tenemos agua, no tenemos comida y entonces estamos esperando que se nos ayude o nos dejen algo, por lo menos un aliento a las cosas que nos han pasado.